¿La se licitó? ¿La se licitó? ¿Eh? ¿La se licitó eso? ¿O la compras hecha? No, la compras hecha y si querés la retocás o la limás Normalmente alguna toquetea ¿Y el aparato? ¿Esa parte de eso no lo vas a hacer? ¿Qué cosa? ¿La radio? No, se compra ¡Qué terrible élice! ¿Cuántos cuantas crees tú? ¿No lo hicieron? ¿Trajiste nada hoy? ¿Plata o el plato? No, estuve laburando mucho Plata